Para el mundo Y para mí Para el cielo y alegría Para que se inspire todo aquel que no está Que suena el tipo La bebida con la tumbadora Y la chacobrata que sanar y echar Y para mí Y para mí Y para mí Mi bebida Con esto Manupe el pie Baile, manupe el pie Con la tumbadora Baile, manupe el pie Con la tumbadora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!